Música Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación en el dolor. Amor. 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 con sangre por Cristo gozoso al cielo ya voy librado por gracia infinita cual hijo en su casa estoy por él por él comprado con sangre yo soy con él con él con Cristo al cielo yo voy soy libre de pena y culpa su gozo él me hace sentir él llena de gracia mi alma con él es tan dulce vivir con él con él comprado con sangre yo soy con él con él con él con Cristo al cielo yo voy en Cristo Jesús yo medito en todo momento el lugar por tantas mercedes de Cristo su nombre su nombre su nombre me gozo en el lugar por él por él comprado con sangre yo soy con él con él con Cristo al cielo yo voy yo sé yo sé que me espera la corona la cual a los bienes dará me entrego con fe al maestro sabiendo que me guardará con él con él con él con él comprado con sangre yo soy con él con él con él con Cristo al cielo yo voy vivimos en un mundo donde lo único permanente es el cambio en realidad todo cambia hoy día los países las organizaciones las personas cambia la cultura cambia la música cambian las relaciones interpersonales cambia la tecnología todo cambia a nuestro alrededor y en medio de un mundo así la Biblia declara que Dios es inmutable ¿qué significa eso? ¿qué tiene eso que ver con nuestra vida cristiana y nuestra práctica cristiana cotidiana? bienvenidos al tema de hoy el Dios inmutable en la carta a los hebreos en el capítulo 13 y el versículo 8 la Biblia expresa claramente que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos ¿qué significa esa declaración? pues en primer lugar la Biblia quiere decirnos que la esencia de Dios el ser de Dios es inmutable no cambia ese es un mensaje que lo expresa la palabra en pasajes como el Salmo 102 versículo 27 donde el salmista dice acerca de Dios que tú eres siempre el mismo hebreo capítulo 1 verso 12 repite esa declaración mientras que el profeta Malaquías en el capítulo 3 y el verso 6 dice que debido a que Dios no cambia sus hijos no hemos sido consumidos mientras Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que en Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación ahora además del ser de Dios que no cambia la inmutabilidad también significa que sus atributos no cambian el amor de Dios por ejemplo es para siempre pero no solo el amor de Dios los propósitos de Dios no cambian los planes de Dios son inmutables sus promesas son seguras no cambian y por supuesto tampoco cambia su santa palabra así que estamos frente a una verdad muy importante la inmutabilidad de Dios y este concepto de que Dios no cambia en primer lugar está en la Biblia para proveernos una perspectiva de la vida más segura más confiable en el sentido de que podemos entender que el Dios que hizo los grandes milagros y maravillas en el pasado puede hacerlo hoy de nuevo podemos tener esa confianza esa esperanza porque Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos pero la inmutabilidad de Dios también nos enseña que la razón por la que Dios no cambia es porque él es un ser inalterable nada altera a Dios ni el tiempo ni el espacio ni las condiciones del clima ni las leyes ni lo que ocurra entre los seres humanos nada absolutamente nada altera al ser de Dios no significa que él permanece inactivo no significa que él no hace nada lo que esto significa es que nuestro Dios es consecuente en su accionar él mantiene el compromiso con los principios de justicia de equidad que le han caracterizado en todas las épocas entender que nuestro Dios es inmutable significa también que podemos confiar en que sus atributos van a permanecer siempre igual a lo largo del tiempo el amor de Dios siempre será el mismo y esas son buenas noticias para nosotros Malaquías decía capítulo 3 verso 6 porque yo no cambio ustedes los hijos de Israel no han sido consumidos y esto es una verdad grande para nosotros significa que Dios siempre seguirá siendo inmutable en sabiduría no habrá nunca un tiempo en que él no sepa todas las cosas seguirá siendo inmutable en poder siempre podrá hacer lo que él quiera seguirá siendo inmutable en santidad él nunca va a cambiar su ser será siempre puro y seguirá siendo inmutable en justicia lo cual quiere decir que siempre va a aplicar sus juicios con equidad y con justicia a cada uno de sus hijos y esto será así aunque Dios permanezca activo aunque sus relaciones no permanezcan estáticas Dios es moralmente coherente y esa coherencia de Dios garantiza su compromiso con los principios de la equidad del amor que son principios inmutables en realidad cuando la Biblia proclama la inmutabilidad de Dios nos está regalando una gran columna de la vida cristiana y cuando uno es expuesto a esta información en la palabra de Dios no hay duda de que el Señor está tratando de llevarnos a entender esas verdades para que podamos aplicarla en nuestra vida para que podamos tener decisiones bien informadas con relación a Él y yo creo que algunas de esas decisiones que deberíamos tomar frente a la realidad de un Dios que es inmutable entre esas están en primer lugar el tener la seguridad de acercarnos a Él como dice la Biblia en la carta a los hebreos acerquémonos a Él confiadamente ¿por qué confiadamente? porque como Él no cambia podemos estar seguros que su amor su sabiduría su gracia su misericordia y su perdón estarán siempre disponibles para nosotros la inmutabilidad de Dios por supuesto nos enseña claramente que las promesas de Dios siempre se van a cumplir podemos confiar en ella a ojos cerrados cada vez que usted consiga una promesa de Dios en la Biblia arriesguelo todo contra la palabra de Dios porque Él no cambia Él es el mismo siempre y creo también que el propósito de la palabra de Dios al ayudarnos a entender ese atributo en la persona de Dios tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos vivir con esperanza con seguridad porque sabiendo que en Dios no hay mudanza que en Dios no hay sombra de variación y al leer las grandes historias de lo que Él hizo con sus hijos con su pueblo en el pasado podemos tener la seguridad de que también lo puede hacer hoy con nosotros por eso la única forma en que podemos olvidar o podemos tener miedo al futuro es si olvidamos la manera como el Señor trató a sus hijos y a su pueblo en el pasado nuestro Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y esa es una noticia que nos da esperanza este mundo no va a la deriva contamos con el Dios inmutable vamos a orar y demos gracias al Señor por eso querido Padre que garantía tan grande es tener un Dios como tú que no es alterado por nada ni por nadie que se mantiene firme estable coherente comprometido con sus hijos comprometido con sus promesas con sus planes con su propósito y con su voluntad estamos felices de tener la seguridad que tú nos das estamos felices de tener la seguridad de acercarnos a ti sin temor porque sabemos como tú siempre nos ha tratado y te pedimos Señor que así como tú eres firme inmutable nos ayude también a imitarte en nuestro amor hacia ti nuestro servicio hacia ti gracias Señor gracias por todo en el nombre de Jesús Amén hoy el sábado nos invita a descansar que tranquilo es el reposo tras el arma atrapa Dios te guía nos señala por mil pruebas de su amor Santo Sábado lo llama es el día del Señor para el hombre fue aportado en la misma creación fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición de su amor Gracias por ver el video.